El gobierno de Venezuela, que es un gobierno neototalitario, que está poco a poco asfixiando los pocos espacios disidentes en los medios de comunicación. Hay muchísimos problemas de autocensura por parte de los periodistas y por parte de los dueños de los medios de comunicación. Esto está trayendo como consecuencia poca calidad en la información que se está dando. Así que eso es lo que está ocurriendo en Venezuela. Hay ciertos grupos de poder que manejan ciertos medios por un lado y por el otro, como es el caso de Venezuela, que es el Estado quien maneja la mayoría de medios de comunicación. Frente a esos dos panoramas son distintos, ¿qué es lo que se puede hacer? Bueno, mira, yo creo que sobre todo la organización ciudadana, ¿no? Es decir, las nuevas tecnologías, en este caso los nuevos medios de comunicación, el periodismo ciudadano, esta web, por ejemplo, es una alternativa. Es una alternativa siempre y cuando se conserve su carácter independiente, su carácter plural, su carácter democrático. Pero la solución frente a esto, tratar de despolarizar una sociedad es mediante justamente la organización ciudadana y medios que sean mucho más manejables por parte del propio ciudadano. ¿Le voy a decir que de alguna forma el Internet y esas nuevas herramientas se alzan como los nuevos patrones a seguir? Yo creo que estamos rompiendo en estos momentos el paradigma de los medios tradicionales. Estamos en un nuevo tiempo, en un nuevo tiempo de justamente tratar de horizontalizar más los esquemas informativos. Ahora el presector lo que está es necesitando sobre todo que le den respuesta a sus necesidades, a sus necesidades informativas. Y entonces ahora ese presector puede elegir qué hacer, puede elegir qué medio de comunicación, escuchar, ver o leer para sentirse satisfecho. ¿Cuál sería el diagnóstico de la forma en que se viene realizando el periodismo en América Latina? Estamos en estos momentos en América Latina enfrentando una serie de gobiernos que tienen un corte neototalitario. Y ese corte neototalitario está llevando a que se produce una enorme presión sobre los medios de comunicación y sus periodistas. En Venezuela tenemos más de 800 agresiones señaladas a periodistas desde el año 2002 hasta el año 2008 según la ONG Espacio Público y según la Comisión Nacional de Protección de Periodistas. Así que lo que en estos momentos estamos es tratando justamente de luchar en contra de estos gobiernos que piensan que por el hecho de tener nada más la voluntad popular pueden arremeter y en nombre de ciertas y determinadas revoluciones acabar con la estructura mediática ya concebida. Creo que todos tienen un lugar, todos los medios pueden tener un lugar, todas las formas de comunicar tienen un lugar en esta sociedad moderna. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!